Esta noticia la tenemos en tn.com.ar barra tecno. Atención, según un informe de una página especializada en tecnología que se llama TechCrunch, salió un informe que dice, denuncian que Facebook le pagaba a adolescentes para saber todo lo que hacían con el teléfono celular. Supuestamente le ofrecían 20 dólares a jóvenes para que se instalen. Esta aplicación, que se podría llamar como, por ejemplo, Facebook Research, tenía diferentes nombres, ¿no? Y podía esta aplicación, bueno, chequear todo lo que hacían con el teléfono celular y, bueno, obviamente, observar su comportamiento online. Estaba disponible para su descarga desde el 2016. Si tienen iPhone, esta aplicación fue de baja, en Android sigue funcionando. Y también les pedía, por ejemplo, que hagan una captura de pantalla del historial de compras de Amazon. Lo que estamos hablando y de lo que estamos hablando y lo que queremos decir, básicamente, es que se le pagaba a adolescentes, a los chicos, para ver qué tenían en su teléfono celular, a quién llamaban, a quiénes le mandaban mensajes, qué tipo de contenido subían, básicamente para hacer un análisis de mercado y de marketing con todo lo que ellos tenían en el teléfono celular. Esto no se hizo de una manera intrusiva, sino que las personas sabían qué aplicación estaban bajando, sabían, les avisaban qué iban a hacer con todos esos datos, pero, bueno, obviamente, sigue el escándalo desde que pasó todo esto con Cambridge Analytica hasta el día de hoy, hasta el 2019, muchos escándalos. Incluso hay un hospital en los Estados Unidos que tiene el nombre de Mark Zuckerberg y ahora, con todo este tipo de líos que hubo, quieren sacar el nombre, básicamente, del hospital. Así que hay muchas complicaciones. Con Facebook, esto continúa, los escándalos continúan, tn.com.ar barra tecno, ahí tenés la noticia completa.